¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Segundo! ¡Buenos fuertes! Vamos a entrar a Cavendish. Acertemos un trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Tengo movimiento! ¡Viva! 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 ¿Nos necesitas plazas? Sí, sí, sí. Aquí. ¡Presente! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay un chiste aquí. Chiste en la gas station. ¡No! 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 ¡Botranco marcado! ¡Me enemigo aquí! ¡Aquí! 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 ¡Voy homen lepre de ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Un indicador! ¡Escón! ¡Un indicador de botín! ¡Un indicador de medio calibre! ¡Botranco marcado! ¡Escón! ¡Oh, my God! ¡Fuck you, mate! ¡Muchas para pegarme a hacer que no me haya que ir! ¡No! ¡Tenido! ¡Suscríbete! ¡Escón! ¡Señor dispara a la vez! que no se ha caído ve así está en la agua no estoy en la agua 1 ¡Ahhh! ¡Reload! Buenas noches, B. Hay uno más, creo. Hay uno más. Hay uno más. ¡Tiene nuestro ataque de morteros! Por aquí. Got him. Team White. Buenas noches. No, no. Loaded at town center. No, no. Tienes unos refuerzos en camino. ¿Verdad? ¡Fuego! F*** is it? Sí, I hit the wall. Me hit the wall. Uh-huh. I don't know. F*** is this room. Tu compañero se re-despliega. Bien hecho. Tengo movimiento. UAB hostil. Arriba. Tu equipo está en la zona segura. A ver. Soldado enemigo acercándose. Mauta. 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 UAB hostil aquí. Tengo movimiento. Por fin. Tengo movimiento. Tengo movimiento. Tengo movimiento. Voy bien, voy bien. No, no, no No, no, no Oh my god Oh my god Oh shit, snipe Reset Alright, 2-0, just out the top of the roof They about on low there Oh yeah, fuck yeah 2-0 No, no, no 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 Ignore that, I have a movement I can't make them believe I can't make them believe Crack this shield I can't make them believe Crack this shield I can't make them believe They're on top They're on top They're on top Come on now I I have movement I can't make them believe I can't make them believe I can't make them believe Play blue you got play blue What's up Jet? Shit Oh Got my widget Rotate from the enemy Hey on top of I hear a move He's just ran to the top He's just ran to the top Oh my god he's late yet Hey on top of ¿Tienes unos refuerzos en camino? Ya, he, he pre-ambiado They all pre-ambiado Crank a shield Good shit Need a invite? God damn, B Man, every time I come down, bro Ha, thank you Ay, he on the stairwell I just got it I just got it Hey Oh, ain't no getting away A gun or something, bro God damn Crank a shield Oh, he let go hit me Oh, he let go hit me Oh, that's right I used to hide Oh, that's right Good shit Oh, that's right Oh, that's right, man I'm in the fucking police Oh, that's right Oh, you gonna hear it I came down, bro I died Yeah, I didn't hand it to you, boy I don't got it, dude Easy, dude No, I want to distance I want to. It's okay What can I do It's okay I know Af未� Race Go Get